bueno hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo como alguna vez os he comentado en alguno de los vídeos que ya os he sacado cuando era joven bueno cuando era más joven de lo que soy ahora me hice una lesión en la espalda en la parte baja de la espalda para ser más concretos y una cosa que me pasa desde prácticamente entonces es que cuando hago trayectos bastante largos con la moto me duele la zona que donde me lesione me empieza a doler y da igual el asiento que pruebe da igual la moto hay algunas que tardan menos otras más pero al final todas me acaban doliendo y una de las partes buenas de que seáis ya casi cinco mil suscriptores es que uno de vosotros es fisioterapeuta y me ha comentado algunas claves para ver si puedo quitarme ese dolor de la espalda mientras voy a moto así que os voy a comentar las cosas que me ha dicho él hoy las estoy probando y os diré si me ha ido bien o mal así que sin más preámbulos dentro intro hola de nuevo pues bien como os iba comentando el problema de la espalda yo pensaba que era una cosa sin solución sin arreglo porque ya en su momento cambie de asiento en varias motos a esta de puesto gel tarda un poco más pero me sigue doliendo y lo que comenta este suscriptor es que pruebe un par de cosas a ver si me va bien o mal para ver si me quito dolor de espalda la primera de ellas me sorprendió un poquito no os voy a mentir pero como ya sabéis que me da igual probar casi cualquier cosa pues estoy en ello ahora mismo me preguntó si yo solía ir en bici y le contesté que sí sin saber muy bien por dónde iban a ir los tiros y la cosa era que él quería saber si solía ir en bici o había ido en bici durante algún tiempo de mi vida porque de ser así era muy probable que tuviera y supiera lo que es un culote el culote es una para los que no lo sepáis que supongo que no todo el mundo lo sabe el culote es una prenda que se utiliza a modo de pantalones para ir en bicicleta yo lo utilizaba en bicicleta de carretera pero en cualquier tipo de bicicleta que lleva unos pequeños acolchados que hacen que te sea más cómodo estar en la bici durante periodos más largos de tiempo y la cosa es que me comentó que utilizando eso hay mucha gente que tenía dolores lumbares y similares que se le quitaba en efecto como os enseño en un vídeo aquí arriba yo en casa tengo culotes porque solía hacer bicicleta de carretera así que hoy he cogido uno y me lo he probado y como tenía hoy que hacer muchos recados y llevo ya unas cuantas horas por el mundo he decidido probarlo hoy porque como sabía que iba a estar bastante tiempo en la moto como quería grabar algún que otro vídeo más pues me lo he puesto a primerísima hora lo cierto es que he notado diferencia pero sobre todo en temas de comodidad o sea voy mucho más cómodo claro llevo como un doble amortiguación en el culo y se nota bastante y se va muy bien y la cosa es que cuando él me lo dijo me sonó súper lógico la cosa o sea si te pones eso para ir más cómodo en la bici pues sirve igual para ir en la moto verdad muy obvio claro que sí pero yo como ya sabéis pues no había caído hasta que alguien me lo dice pues no caigo y lo estoy probando y en efecto es es bastante más cómodo pero en el tema de dolor de espaldas como habréis visto no os comento nada de que haya mejorado o no verdad bien pero no os comento nada de si ha mejorado o no porque no fue lo único que me dijo el tema del culot me dijo también que a cada hora o 45 minutos que fuera en la moto parara e hiciera una serie de estiramientos sobre todo levantar la rodilla hacia el pecho y bueno dos o tres estiramientos más os dejaré también aquí las fotos de lo que él me decía que hiciera porque así es más fácil a lo mejor no me explico muy bien no a la hora de decir cómo hacer estiramientos os pongo la foto de lo que él me comentó que bueno supongo que no servirá para todo el mundo porque mi dolor es muy concreto y él me dijo para ese dolor que estiramientos tenía que hacer pero por si sirviera algunos lo pongo igualmente y la cosa es que yo creo que principalmente por los estiramientos he notado diferencia no me molesta nada la espalda y llevo prácticamente todo el día en la moto lo voy a probar más días porque me suena a brujería pero claro son de esas cosas que yo llevaba tantos años arrastrando que pensaba que no habría otra manera de hacerlo que era lo que había pues no amigos con un fisioterapeuta en tu vida así que en mi caso en concreto el tema del culot y los estiramientos han hecho que disminuya o prácticamente desaparezca el dolor que yo tenía en la espalda a estar en la moto llevo más de tres horas en ella hoy y no me duele en absoluto a mí me ha funcionado muy bien si vosotros queréis directamente ir vosotros a un fisioterapeuta y comentar vuestro caso a ver si hay algo similar pues os lo recomiendo y muchos estoy encantado no pensaba que me fuera a quitar esto de encima en la vida ya la verdad así que sin más quisiera dar todas las gracias que puedo dar a ese amado suscriptor que me ha pedido que no comparta su nombre no lo haré y que muchas gracias me ha sido de muchísima ayuda y te lo agradezco mucho o sea es una maravilla así que en conclusión se os duele la espalda probado un culot y mirad unos estiramientos que os vaya bien para vuestra lesión y a lo mejor os quitáis el dolor de encima conmigo ha funcionado ni me había preparado mucho este vídeo si os digo la verdad porque no pensé que me fuera a resultar y la cosa que sí que me ha funcionado o sea así que sin más con este día tan maravilloso que tenemos aquí en valencia en enero pero que estamos no sea 30 grados os dejo os deseo que que os vaya todo muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo chao este es el instagram del canal lo podéis buscar como arzoro y en él subo principalmente vídeos de cosas que me pasan detrás de las cámaras fotos con perretes que siempre viene bien ver alguna para alegrarte el día fotos de motos más fotos de motos vaya más fotos de motos y algún que otro meme o vídeo que no puedo subir a youtube por temas de copyright de canciones o cosas por el estilo si os interesa echad un vistazo y si os gusta seguidme ahí siempre aviso sobre nuevos vídeos o hago encuestas por instagram por lo que si os moda el contenido del canal también nos modará el del instagram ah 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 ah